Somos líderes en publicidad y primera en dirección y producción de eventos. De excelencia en diseño gráfico y en trabajo social. Primera en relaciones públicas, a la vanguardia digital en periodismo e innovamos en comunicación digital y multimedia. Única en Chile con psicología, visión humanista transpersonal. Y en Melipilla, aportamos al desarrollo regional. Universidad del Pacífico, Admisión 2016. La creatividad hace la diferencia. Acreditada.